¿Por qué sopas vengas de tiktak? Bienvenido a Sonic, ¿por qué sopas de mapache? No, no ni chan, pero no, no, no dije de casualidad wey, no puedo creérmelo Lo dije de casualidad, no, ese no cuenta, no cuenta, no cuenta chan, no hagan trampa No hagan trampa, no cuenta, no cuenta, no, no, no No cuenta, no cuenta, no cuenta Te gané, dice aquí, no, no cuenta, no, no cuenta, que trampa ¡Ay, qué tramposos!